decirles que vamos a llegar a Guadalajara ya también por la octava ocasión, pero ahora vamos a llevar el show entre 60, porque a los de ayer les había tocado nada más el frontal. O sea, el darle la vuelta a toda la zona. El escenario que nos ha caracterizado al 90. Además, digo, por lo menos esta es una niña, pero es muy jovencita. Es una millennial. Sí, es millennial. Bueno, yo soy del 92. Bueno, no crecí, crecimos juntos, de verdad, con la música de ustedes. O sea, de verdad, sí, me las sé todas, sí, me sé muchos pasitos. Qué bien, padre. Es que la nostalgia mueve, definitivamente es lo que ha generado todo este ruido alrededor del 90. Son puros éxitos, son más de tres horas de concierto de éxito tras éxito tras éxito. Dices, es muchísimo tiempo. Pero se va rapidísimo. Se te va rapidísimo. Oye, y el momento de la verdad, ¿cómo se diferencian ahora si yo quiero saber los shows que daban en los 90s? Ay, no, bueno. Al espectáculo. Échenlo. Suéntenlo. Están más guapas y más guapos ahorita con el tiempo. Eso es cierto, ¿eh? No, yo creo que sí hay una evolución. Y además la producción que traemos, la verdad, es espectacular. Y la tecnología que hay ahora, bueno, todo suma, todo ayuda y además estamos perfeccionando las coreografías, las colaboraciones y la verdad es que está muy divertido. Estamos bastante divertidos las fusiones, está muy padre. Oye, Maya, yo creo que es de las mejores etapas. He escuchado cosas increíbles de su show, incluso de personas en Estados Unidos. O sea, le están rompiendo ya incluso de manera internacional, ¿cierto? Es que ya fuimos con el 90s, también con los Kaba, a Estados Unidos, a Turear. Y ahora vamos a volver, seguramente antes de que acabe el año, estaremos llevando el 90s con esta nueva temporada, con esta tercera temporada, incluidos los Mercurio, Magneto y los Kaba. Y, por supuesto, también tenemos que llegar a Centro y Sudamérica. Creo que ya es momento de llegar con el 90s Pop Tour por allá. Ahí vamos. No, yo creo que van a seguir muchísimo tiempo porque es que todos, todos los grupos tienen puros éxitos, de verdad que no hay ninguna de rellenos a todos sin éxitos. De hecho, muchas canciones que fueron increíbles se quedaron afuera, ¿verdad? No nos daba el tiempo. ¿Cuánto dura el show? Tres horas y, un poco más de tres horas y cuatro. ¡Casi cuatro! No termina nunca, es lo verdad. Sigue, sigue, sigue. Y sigue, y sigue. Sí, no, es una maravilla. Todo lo que dicen, todos los éxitos de todos nosotros están con colaboraciones. Es, va, súper divertido. Mercurio, Magneto, Caló, Desacados, Kaba, JNS y OV7. No, bueno. Yo no coordino ni una comida con mis amigas, no sé cómo le han hecho para coordinar esto tanta gente, pero un gran aplauso, de verdad. Arena Ciudad de México, en Guadalajara, rápido, las fechas. Arena Ciudad de México, 9 de marzo. Vamos, el pan, antes, ahorita, vamos a estar el 2 de marzo en San Luis, el 4 de marzo en Mazatán, el 5 de marzo en Cozumel, el 9 de marzo en la Arena Ciudad de México. ¿31 de mayo? 31 de mayo es Guadalajara. Guadalajara. Y 17 de mayo, Monterrey. No, bueno, qué memoria tienen. Las confirmadas, pero se están confirmando. En Superboletos. En Superboletos. Arena Ciudad de México, Superboletos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicidades. Soy fan de todos ustedes. Gracias, gracias. Soy fan de todos ustedes. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.